En 1927, el físico austriaco Erwin Schrodinger describió el comportamiento del electrón en un átomo de acuerdo a consideraciones estadísticas. Este consideró que la trayectoria definida del electrón en órbitas, según Bohr, debe sustituirse por la probabilidad de hallarlo en una zona dada del espacio atómico, de modo que las regiones donde existe una alta probabilidad de encontrar al electrón orbitales atómicos son las zonas de alta densidad electrónica. Bajo este planteamiento, los estados de energía permitidos para el electrón en el átomo, llamado orbitales, y la distribución de los electrones alrededor del núcleo, obedece a una serie de reglas que se traducen en un modelo matemático que queda descrito por medio de cuatro números cuánticos. Hola, mi nombre es Miguel Avellan Luna, profesor de Química, y este es el tema Números Cuánticos. Espero que les sea útil. Número Cuántico Principal N Está relacionado con la energía del electrón y corresponde a los niveles de energía de éste. Estos niveles aumentan de tamaño a medida que nos alejamos del núcleo. Los valores que puede adoptar están limitados a los números naturales. Posee valores N igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Imaginemos la siguiente configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P4. El número cuántico principal N para el último electrón localizado es 2, nivel donde está localizado el electrón. Número Cuántico Secundario Designa la forma del orbital y representa la existencia de subniveles de energía dentro de cada nivel. Toma valores según el orbital en que se encuentra el electrón. Imaginemos la siguiente configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P4. El número cuántico secundario L para el último electrón localizado es 1, valor que toma el orbital P. Número Cuántico Magnético M sub L Representa la orientación de los orbitales y está relacionado con la orientación magnética del orbital en el espacio. Sus valores numéricos dependen de L y van desde menos L hasta más L, pasando por cero. Así, si L vale cero, M es igual a cero, es decir, un solo tipo de orbital S. Si L vale 1, M puede valer menos 1, cero o más 1, es decir, tres tipos de orbitales P. Si L vale 2, M sub L puede valer menos 2, menos 1, cero, más 1, más 2, es decir, cinco tipos de suborbitales D. Si L vale 3, M sub L puede valer menos 3, menos 2, menos 1, cero, más 1, más 2, más 3, es decir, siete tipos de suborbitales F. Imaginemos la siguiente configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P4. Número cuántico de spin, M sub S. Corresponde al giro del electrón sobre su propio eje. Puede tener dos sentidos, en la dirección de los punteros del reloj y en el sentido inverso. Este número cuántico puede tomar solo los valores más 1 medio o menos 1 medio. En cada tipo de suborbital, caben máximo dos electrones, y estos deben tener spin o giros opuestos. Los electrones son definidos por cuatro números cuánticos. N, L, M sub L y M sub S. Los tres primeros definen el orbital en que se encuentra el electrón y M sub S define el giro. Imaginemos la siguiente configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P4. El número cuántico de spin, M sub S, para el último electrón localizado, es menos 1 medio, valor que le corresponde por ser el segundo electrón localizado en ese primer orbital, P. Los números cuánticos descritos anteriormente sirven para expresar la situación energética de cada electrón en un átomo. El modelo atómico mecánico cuántico es una teoría que hasta el momento explica con éxito la periodicidad de los elementos químicos en la tabla periódica, así como varias de las propiedades de los átomos. Pregunta ¿Cuál grupo de números cuánticos corresponden al último electrón localizado en la configuración? Alternativa A, 3, 1, menos 2, más 1 medio. Alternativa B, 4, 2, 2, menos 1 medio. Alternativa C, 3, 2, menos 2, menos 1 medio. Alternativa D, 4, 0, 1, más 1 medio. Alternativa E, 4, 4, 0, menos 1 medio. La alternativa correcta es la letra C, 3, 2, menos 2, menos 1 medio. En esta cápsula aprendiste. Existen cuatro números cuánticos que definen la posición, momento y energía de un electrón. Los orbitales atómicos, subniveles de energía, son la zona donde existe la máxima probabilidad de encontrar a un electrón. Dentro de un mismo átomo no existen dos electrones que tengan los cuatro números cuánticos iguales. A lo más, pueden tener los tres primeros similares, pero el número cuántico de spin deberá ser diferente. En esta cápsula, 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 en esta cápsula Gracias.